Bueno, como veis aquí ya está. No te extrañe que el antídoto he encontrado. Que el tío esté haciendo... loteando, yo te digo, yo dentro. Esta explicación no lo veo yo. ¿A qué coño se va a encerrar ahí? Porque si tú los disparas a la... a las barricadas las rompes. Las barricadas más que nada. Si antídoto, antídoto, pa' inquiler, antídoto. Vendaje. Esas para ti. Acuérdate de pa' inquiler lo que hay allí en fondo. Yo me he cogido unas pocas ya. Mira, una mochila grande esa. Vendaje de X. Lares. Uy, no tengo sitio. A ver, voy a tirar... El Medic de 37,5. Otra. Pero es que es raro. O sea, las barricadas cuestan bastante de encontrar. Sí, sí. No creo que les haya puesto un pavo y les haya malgastado ahí a poner tantas. Seguramente las hayan puesto lo que son los administradores, ¿no? Es que no tengo ni idea, tío. Se puede decir que puede entrar, eh. Sí, se puede entrar por aquí. No sé, tío. Es que aquí no hay nada. Es que una pistola no vale los cargadores de pistola que tengo. Tiene huevo, tío. Vaya tela. Si aquí no hay nada, apagámosla aquí ya porque... Sí, aún no. ...porque esto llama la atención. Igual que nos la ha llamado a nosotros. he visto un tío un tío si está en el garaje allí enfrente está allí enfrente si quiere vamos vámonos de aquí por este lado vámonos y así es que creo que tiene metralleta está nos va a pulir es algo que te digo es que si le vamos a hacer frente al tío ese nos va a pulir porque lo he visto apuntando como con una metralleta joder mierda no tengo pistola no sprintes porque llamas a un montón de personas antes de ver si no nos vamos a enfrentar a él vamos de aquí ya sí voy a mirar por aquí macho tío uno por detrás y el otro por delante de mí algún día que me he quedado con el cabrón vale ya están listos necesitas ventajas o no no estoy bien no veo yo voy a mirar si vemos el pavo es que yo te digo lo he visto apuntando como si fuera con una metralleta entonces no me fío ni un pelo medium que si quiere lo atacamos por detrás y lo matamos pero hay que entrarle por detrás hombre sería interesante no de ver y si nos mata que nos mate venga vamos para allá 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 yo la he visto allí enfrente en el taller mecánico allí si pero después de la vuelta que hemos dado no creo que esté allí no no ya 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 van para ti si lo he llamado yo a este no te he perdido de vista ahora aquí enfrente tuya en la piedra en la piedra gorda grande ah si oye es que me ha visto a mí nada más a ti creo que no te había visto a ti no sé yo salió detrás tuyo si si te ha visto aquí me ha visto a mí fijo si lo raro es que no haya disparado hombre es que tiene un montón de zombies alrededor no creo yo que vaya a disparar vamos a vichearlo vamos a vichearlo si lo vemos venga es que no me fire un pelo tío me he pegado dos disparitos entre todos los zombies que teníamos alrededor vienen todos corriendo para nosotros y se leía parda y al tío no lo voy a dar con la pistola desde leo vamos a printar un poco aquí que es decir que no hay zombies a ver nota estaba por aquí y habrá tirado para allá para las tiendas supuestamente vamos a hacer un reconocimiento a ver si lo veo por ahí desde aquí se ve donde estábamos nosotros y estaba el tío aquí detrás de detrás de las maderas estas en la caza esta donde estamos ahora mismo no sé yo si no sé si se ve ahí un zombie otro zombie no lo veo tío no lo veo tío no lo veo tío lo mismo se ha ido no se extrañe que sería lo más normal porque ya hemos acabado con todos los objetos que había por ahí lo más normal que sería dos notas yo tampoco me metería ahí adentro a buscar nada sabiendo que hay dos tíos y encima que ya han mirado sería de retarde o no ahora para que lo vea es de tonto y es de tifú y pasa el tío por ahí estoy viendo me parece que es un zombie hombre ahora mismo si no lo vemos ir a buscarlo si sabes dónde está no 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 es eso es un poco tonto porque queríamos morir pues si no entonces si no lo vemos mejor dejarlo estar y nos vamos eh y no morir en balde yo tampoco lo veo por ahí no voy a meter un momento por aquí es que es por donde estaba el nota aquí justo aquí no lo veo lo veo bueno ha visto un zombie corriendo ahora mismo está en nota está en la cafetería por detrás en la misma cafetería está en nota es tonto lo que yo te diga tumbate mira tumbate aquí verá como aparece por ahí por detrás de la cafetería ha salido un zombie corriendo para allá en la cafetería el restaurante a la izquierda a la izquierda a la izquierda donde están los coches a la izquierda verá como aparece el tío veo o no veo el martillo el macuto lo veo o no a ver mira mira las tablas de madera ah si si lo veo somarse un poquillo por ahí si si pues vamos a aprovechar cuando se meta en una tienda lo cribillamos ah si miralo ahí detrás de la valla si pues está en nota allí visea está mirando al menos no ha visto sabes que es muy raro está apuntando con el arma a través de los polígonos como si se viera que ha atrapado no sé raro raro un gordo no sé tío está haciendo el tío de verdad te lo juro voy a tirar al suelo qué hacemos vamos para allá esperamos que pase por una tienda vamos a esperar un poquito no sé no te preocupes si se hace muy largo esto lo corto en el vídeo hasta que veamos no te acercas entonces mírate que venga por detrás ¿dónde estás DM? aquí atrás mío no sé me voy a poner aquí en medio aquí entre las vigas estas y así lo que incoño vale estoy al lado así de paso nos cubrimos las espaldas con la valla porque antes estábamos ahí un poco al descubierto sí aparte tío que es raro nota este no sé a ver si no se ha visto se está rodeando también por eso por eso te digo no sé me parece que está en la comisaría me parece que ha visto un zombi para allá corriendo tú de todos modos estás ahí atrás ¿no? no estaba ahí yo estoy quedado aquí hostia chungo si me mata a mí bueno vengame si te mato a ti yo aquí soy lo que hago yo me lanzo a la muerte en plan está ahí está ahí está ahí en nota cuida dame un zombi el zombi tío voy a coger la saiga que te ha matado al zombi su puta madre no pone que lo ha matado el tío puta madre zombi tiene huevos tío la cosa tío unos putos zombi tío me van a amargar la vida lastima que no pueda mover la cámara porque no puedo ver qué está pasando no tranquilo ya lo verás en youtube no sé si me están rodeando no lo sé tío está recargando no tío estaba recargando tío macho que fall tío que feo en malacatuna tío me suena el tío me ha matado en malacatuna me ha matado y a ti también te ha matado en malacatuna o qué sí yo mismo te he dicho llevaba en nota una metralleta tío es que con la metralleta pero es que le he pegado unos pocos de tiros llevaría nota un chaleco barco tío no sé aún puede ser yo le he dado con la de tres tiros bueno pues aquí queda nuestra historia lo intentaremos otra vez no sé si era lamentable pero bueno tío no pasa nada al final te he dicho viría por detrás ya se va aprendiendo de los errores no sé no sé no sé no sé